La Escuela de Comunicación Audiovisual SCAP es un centro de estudios especializado en la comunicación, la imagen y el sonido. Situado en la calle San Antón, SCAP atiende a la creciente demanda de profesionales del sector audiovisual desde Granada y ofrece la más amplia gama de estudios técnicos de formación profesional desde la ciudad. De hecho, cada vez más alumnos se deciden por la formación profesional una vez terminado el bachillerato o como especialización tras sus estudios universitarios. Esta rama de la educación oficial se caracteriza por unos estudios muy técnicos orientados a la inserción laboral inmediata. SCAP enfoca sus enseñanzas desde los ciclos formativos de grado superior, convirtiéndote en técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos, técnico superior de producción de audiovisuales, radio y espectáculos y técnico superior en sonido. Los ciclos formativos de grado superior tienen una duración de dos años, un curso y medio en la escuela y tres meses de prácticas en una empresa del sector audiovisual. Durante los cinco trimestres de formación en la escuela realizas prácticas guiadas por nuestros profesores, todos profesionales en activo de la comunicación audiovisual. Dentro de la imagen, el título de realización de audiovisuales y espectáculos te formará, entre otros, desde los módulos profesionales de realización en cine y vídeo, donde aprenderás diversas técnicas de grabación, escritura de guión, producción y coordinación de un equipo técnico. Montaje, edición y postproducción de audiovisuales, donde aprenderás a utilizar los diferentes software para montar y tocar cualquier vídeo, como Final Cut o Premiere. Realización en televisión, con todo lo que debes saber para trabajar en un plató de televisión o grabando en unidades móviles en la calle. Realización multimedia, con todo un conjunto de programas de retoque digital y animación, como Photoshop, Dreamweaver o After Effects. Representaciones escénicas y espectáculos, donde aprenderás la dirección técnica de cualquier obra teatral o concierto. Si te interesa el sonido, el título superior en sonido te formará, entre otros, desde los módulos profesionales de radio, donde conocerás desde dentro la técnica de este medio de comunicación. Postproducción de audio, donde aprenderás los diferentes programas para tratar el sonido, como Pro Tools, Cubase, Logic Pro o Nuendo. Sonorización industrial y de espectáculos, con todas las técnicas para sonorizar salas de conciertos, auditorios y palacios de congresos. Grabaciones musicales, donde aprenderás a realizar todas las actividades de un estudio de sonido. Las claves de la formación en SCAP son grupos reducidos de máximo 20 alumnos, instalaciones con equipos profesionales para que realices prácticas desde el primer día y unos profesores en activo que te enseñarán técnicas de actualidad y te ayudarán en tu inserción laboral. Todos nuestros títulos son oficiales y, por ello, para estudiar en SCAP, puedes optar a las becas de convocatoria general de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Educación y Ciencia, para que así estudiar con nosotros solo dependa de tu ilusión. Por lo tanto, el alumno o alumna ideal de SCAP es una persona con vocación, con capacidad de trabajo y preparado para esforzarse. Hoy en día, la competitividad profesional es muy dura. Por ello, en SCAP preparamos profesionales competentes que deben tener muchas ganas de aprender para ir superándose y alcanzando todas sus metas. Gracias por ver el video.